Bien, una cuestión que vemos que ocurre cuando le damos a un conjunto de datos que forma una tabla de Excel, le damos formato como tabla, es decir, le damos un formato conjunto, veíamos que en la fila de encabezados nos indicaba una serie de elementos que van más allá de lo que es el propio formato de tabla. De hecho, este efecto podemos obtenerlo cuando directamente nos pasamos al menú de datos. El menú de datos es el menú que va a hacer que podamos tratar todos estos datos o el contenido de estas celdas que están situadas de una manera conjunta pero que tienen una serie de características que las hacen en común que lo podemos tratar como una tabla. De hecho, aquí cuando decimos filtro lo que nos hace es que nos detecta precisamente que todos esos datos forman parte de una tabla y entonces en la fila de encabezados nos pone la posibilidad de filtrar por cada uno de esos campos. Las columnas, de momento nosotros un conjunto cuadrado, un rango cuadrado de datos lo transformamos en una tabla, cada una de las filas se llamará un registro, cada una de las columnas se llamará un campo. Entonces aquí nos permite filtrar por campos. Por ejemplo, podríamos filtrar muy fácilmente. Nosotros nos vamos a la columna grupo, cubría en cabeza de grupo, que vemos que la gente se distribuye en grupo A, grupo B y grupo C, pues vemos efectivamente que cuando le damos al botoncito que nos ha añadido del filtro vemos que se nos abre un desplegable que nos indica que las posibilidades que hay dentro de todas las filas de todos los registros de esta tabla son tres, son A, B y C y que tenemos seleccionados todos. Bien, nosotros podríamos quitar la selección de todos, con lo cual no veríamos ningún elemento de la tabla y podemos decirle que queremos ver solamente aquellos que pertenecen al grupo A. Cuando le damos a aceptar vemos que esa tabla que era de 21 filas se nos ha convertido en una tabla que sigue siendo dentro del Excel pero vemos que la visualización solamente es de determinadas filas, la fila 4, la 6, la 7, la 10, la 18, etc. Es decir, las filas que corresponden a los registros de las personas que cumplen con el filtro que yo le he dado que es que pertenezcan al grupo A. Bien, esto mismo vemos entonces que cuando tenemos una tabla filtrada vemos que los numeritos de la fila nos lo ponen azul para indicarnos, además de que vemos que no es una cuenta continua, sino que se va saltando filas, pues que ahí hay filas que están ocultas. Bien, para saber fácilmente qué filtro es el que estoy aplicando porque yo podría filtrar por cualquiera de una de las cabeceras, pues nos cambia el iconito y nos indica aquí que está filtrando, que el grupo es igual a A. Bien, del mismo modo que podríamos decir, podemos decir A o B, es decir, los de A y los de B. En este caso vemos que tampoco tenemos todos los registros, tenemos solamente aquellos que pertenecen a cualquiera de estos dos grupos. Bien, finalmente, indicar que podríamos combinar filtros, es decir, seleccionar todos aquellos que pertenecen al grupo A y que estudian la especialidad de química. En este caso, pues tenemos únicamente a estas tres personas independientemente de que hayan más personas que estudien la especialidad de química en otro grupo o que estén en otro grupo en otra especialidad. Bien, es por eso que vemos que aquí tenemos activos dos filtros. Nosotros ahora aquí decimos que vamos a seleccionar todos los estudiantes, entonces tenemos ya filtrados solamente aquellos que tienen la especialidad de química en cualquiera de los grupos y finalmente para volver a obtener la tabla total lo que tenemos que decirle es que aquí también seleccionamos todos en el otro filtro que tenemos activado y volvemos a recuperar la tabla original con todos los elementos a la vista puesto que ninguno de los filtros está en este momento seleccionando un conjunto u otro determinado de datos. Gracias por ver el video.